¿Qué tal banda? Esta noche nos encontramos hoy con Emiliano Buenfil y la Chancil Tropical. ¿Cuánto tiempo tiene la banda en el escenario? Ya tenemos seis años que estamos dando. Seis años. ¿Cómo se ha integrado la banda y la Chancil Tropical? Ahorita tenemos a Ismael Napté en los teclados, está Ricardo Kahn en las congas, Germán López en la segunda voz y el güiro, Sam Coyni en la batería y Ana Karen Rodríguez en el bajo, en su seguro servidor, en la voz y en la guitarra. ¿De dónde sale el nombre de la Chancil? Chancil es el padre de la troga yucateca. Y como queríamos resaltar que venimos de ahí, jugamos mucho con las armonías y con la vieja troga yucateca y la zarana, pues es un homenaje a esta música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se da el regreso después de estar en aislamiento un buen tiempo? ¿Cómo se da ese regreso a los escenarios poco a poco? Coméntanos algo. Pues ha sido complicado toda esta etapa, la verdad es que estamos muy contentos de estar en un nuevo en los escenarios, nos hacía falta tanto anímicamente como económicamente, han sido dos años complicados, a lo mejor al principio se veía un poco de esperanza, de repente como que se acabó todo eso, toda la esperanza y todo, y el hecho de poder estar de regreso otra vez, pues nos tienen muy contentas. Y pues nos dio tiempo también de preparar toda esta locura que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cuántos discos tienen en producción en el transcurso de dos o seis años? Tenemos uno nada más, el de Cabeza de Cochino, es el único que hemos logrado sacar, y ahora todo este concepto de Tropicalíptica lo vamos a grabar, pero no estamos pensando en sacar un disco físico, porque pues eso, ya ni siquiera las laptops ya traen para escuchar discos, ya no hay dónde. Entonces vamos a tratar de hacer este concepto de Tropicalíptica para redes sociales y sacando canción por canción, y ya una vez que tengamos un monto de canciones, unas doce más o menos, vamos a ver si lo convertimos en un material discográfico o qué va a pasar. También depende mucho hacia dónde se está moviendo la música y todo se está yendo a la red, pues ya veremos. La noche de hoy, después de tanto tiempo de estar en confinamiento, ¿habrán rolas nuevas? Hay canciones nuevas, tenemos canciones nuevas, sí, todo el material de ahora, excepto una vieja cumbia que se llama la cumbia de los pobres, todo lo demás del material, el material de la chancí, hay para alguna dos o tres de Cabeza de Cochino, pero todo el demás material es puro material nuevo, el material hecho para esto de Tropicalíptica. Emiliano Buenfil, ¿tú eres yucateco o vienes de algún otro lugar? No, yo soy yucateco, 100% yucateco, 100% yucateco, mi familia es de Anticach, me fui muchos años a vivir fuera de Mérida, anduve rolando por la República, mucho tiempo en el DF, pero anduve en otro lado, en Michoacán y Veracruz, sobre todo en el sur, en la zona sur he estado viviendo, pero yo soy yucateco, de Chuburná. Y cómo se da ese cariño por la música y más que nada por estos ritmos que son un poco complicados, a veces parece fácil al escucharlos y todo, pero por ejemplo son complicados exponerlos, más que nada interpretarlos, entonces cómo se da todo este... Pues yo tuve la fortuna de que mi contexto es música, por donde lo veas, mi padre es compositor, es músico, arrendista, trovador yucateco, y mi madre es fonotecaria, ella se ha dedicado toda la vida a ser clasificadora musical en la fonoteca de radioeducación, entonces tuve yo la fortuna de crecer entre mucha música, más allá del rock, más allá de la cumbia, más allá de la trova, y pues naturalmente creo que me vienen estas ganas de poder fusionar todo ese tipo de cosas. Escuché mucha música latinoamericana durante mucho tiempo, aunque también me tocó escuchar rock y reggae y escalo, que tocaba a la gente que fuimos joven en los 90, el grunge y todo eso, pues yo tenía la fortuna de también tener un gran bagaje de música latinoamericana y para mí nunca fue superior una cosa a la otra, o sea, no me creo esa supremacía del rock que luego le ponen, me parece que es maravilloso, pero creo que también la cueca es maravillosa y la milonga y la jarana y la bucateca, y pues a la hora de que empecé a componer música, pues toda esa influencia por supuesto que surgió, y ahora pues es una, tal vez hasta una terquedad, tratar de utilizar este tipo de rítmicas latinoamericanas y mucho lo que se hace en la tierra para fusionarla con lo que hay. ¡Vamos a andar! Como se da la fusión tropical, como pudieras determinar tu género musical Porque, por ejemplo, yo he escuchado a la chancé, he estado con ustedes en algunos eventos Y de repente me sorprendió mucho el estar en el Cerezo y de repente se subieron los raperos Y estuvo bastante, o sea, algo que salió así de la nada Entonces ahí se demuestra el profesionalismo que hay de tu parte, del grupo también Entonces, ¿cómo definirías tú el género musical y qué fusiones hay dentro de ese género? Esa es una de las discusiones que he tenido con mi mamá, ella como clasificadora musical Pues sí discute mucho conmigo cómo podemos clasificar lo que hago Pues es música ecléctica sobre todo, es música latinoamericana, es música tropical Pero no es una cosa pura, es una música de fusión Es muy apegado al concepto de Warbeat que había en los años 90 Pero también se sale un poco ya porque creo que el Warbeat planteaba el rock como base Y a partir del rock es encontrar otro tipo de músicas Y nosotros siento que lo hacemos al revés A partir de la cumbia y de la jarana y de la trova yucateca Ahora vamos a la búsqueda de otras influencias de afuera Pero tratamos de mantener la raíz como una base Jugamos mucho a que hacemos surf montuno, agropunk, huaracha cibercósmica, trova distropical Y cosas así, más como un cotorreo, como realmente pensar en que estamos inventando géneros Lo que estamos haciendo creo que es lo que naturalmente se hace con la música Encuentras la música que tú tienes y la vas fusionando con lo que hay Y la música avanza, la música evoluciona Ok, ¿cómo se da lo que es la integración de la banda y en qué año se integra la banda? O sea, ¿cómo se da ese contacto con los músicos? ¿Dónde sale la idea? Etcétera Yo ya regresé a Mérida en el 2014, a finales del 2014 Ya venía planteando regresar y con mi compadre Germán Que ya habíamos tenido antes de Morros una propuesta que se llamaba La Cantina Que pues éramos tres morros que tocábamos a los rupestres, a Rodrigo González y a Tri y cosas así en esos años Pues obviamente no nos fue muy bien, en los 90 era puro trash y eso, ¿no? Aunque tuvimos algún público y llevamos tres años Yo me fui a la Ciudad de México y a la hora de regresar mi compadre pues seguía haciendo música también Y dije, oye, ya hagamos algo, tengo esta idea Yo ya venía con la idea y pues ha sido algo que ha acompañado mi trabajo a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Este asunto de la fusión y el no despegarse de la raíz y tratar de voltear mucho al sur Y lo que sucede en el sur más que lo que pasa en el norte con el rock Y mi compadre fue el que empezó, él jaló primero, su hijo estaba tocando el bajo Y empezamos con una primera alineación Este, y poco a poco fueron entrando algunos integrantes Algunos se quedaron, algunos no, por cuestiones de la vida Pero, por ejemplo, Ismael Napte de los teclados desde que entró, yo creo que en el 15 se quedó Este, Sam Koyi que es el que más nuevo de la banda ya tiene ¿Cuántos años tienes tocando con nosotros? ¿Ya un año? Dos años, ¿verdad? Dos años tiene Richo también tiene como dos años y medio tocando con nosotros La verdad es que con ellos hemos tenido un muy buen encuentro Y son una base maravillosa, rinca para la banda Y Karen entró en el 15, en el 2015 y ella ya se quedó Y llegó, ¿no? Es un elemento fundamental para nosotras Y así es como nos fuimos conformando Y así es como nosotras, rinca para la banda Y así es como nosotras, rinca para la banda ¿Cómo se da Emiliano Buenfil que ha compartido escenario con grandes artistas de talla nacional, internacional? ¿Cómo se da ese llamado cuando vienen acá a nuestra tierra? ¿Cómo se da ese llamado? Sí, para poder estar en el escenario junto con ellos Interpretando canciones, por ejemplo, en el festejo de Mérida Estuvieron ustedes presentes ahí Con Romero de Barran y con todos ellos Pues mira eso, yo creo que cuando haces cosas de calidad Esas cosas se van dando Yo no soy muy... A mí no me gustan mucho esos conceptos de si eres fan O de la admiración hacia el artista Yo admiro más bien el arte, ¿no? Creo que el culto a la personalidad ha hecho mucho daño al arte Y pues en el camino, pues llevo muchos años haciendo esto En el Distrito Federal tuve la fortuna de conocer a muchos artistas Y pues la verdad es que vienen muchos por acá Y por medio de la escalería donde estábamos trabajando También estuvimos haciendo producciones con ellos Y ahí fue donde se dio el puente para estar con gente como... Y ahí abrimos a Yene, Mexicas, ¿no? Se llaman ellos Y en la escalería logramos conocer a Rubén Albarrán En la fiesta de la música que se hizo Y ahí se hizo un contacto y le gustó mucho lo que hacemos Y pues un contacto que hemos mantenido Grabó en el disco Jaime López que grabó en el disco también A Jaime lo conozco desde hace muchos años Ha sido mi maestro, toqué con él durante un año Y pues te digo que de alguna manera he crecido yo En el ambiente y en el mundo de la música Entonces no me ha sido complicado conocer a todo este tipo de personajes Que son pues para mí son colegas Más que verlos con estrellas Son colegas, son gente que hace bien su trabajo De una manera profesional Y que resultan para mí maestros más que otra cosa De amor es mío, levanta tu vida Oculto del mortal alandiar Y me dejo en un lope mentido La realidad de mi ilusión soñada ¿Qué esperamos esta noche en la presentación de la Chancel Tropical? Coméntanos un poquito algo Nos vamos a divertir un montón Estamos muy contentos con lo que ha sucedido Aquí las piezas artísticas que se ven Son piezas de Richo Kahn Que es el conguero de la banda Pero que no nada más es conguero Él tiene una carrera como pintor Y es un pintor que ahorita Si te vas a meter a cualquiera de las galerías Ahorita de Mereda, Yucatán Te vas a encontrar a Richo Kahn Es un gran pintor Tiene ya mucho rato metiéndole a este asunto Con mucho éxito Entonces tenemos la fortuna De que ahora decidió Él hacer todo este concepto visual Para este concierto Vamos a tener también Visuales proyectados Que son los que hace Nuestro niño mágico Ismael Marte Que también aparte de dedicarse a esto Se dedica a estudiar producción y gestión Y él hizo todos los visuales Y pues bueno, musicalmente Tenemos estas cosas nuevas que traemos Es un poco más oscuro Que ya lo que veníamos haciendo Estamos jugando mucho Con la estética del grunge Y buscando un poco este asunto garashero Que me parece que la pandemia Nos metió de potencia Un poco a ese asunto De encerrarnos Y hacer ese tipo de música Entonces vamos a tener Unas funciones muy locuchonas Y vamos a tener un concepto escénico Que va a estar muy divertido Y nosotros por lo menos Nos vamos a divertir Muchos esperamos que el público Se contagie de esa diversión Y si no se puede bailar Por lo menos disfrutar De todos los sentidos Este camarada Lo dijo así cabrón ¡Véjense! ¡Véjense a tirar el roloj! Y aquí estamos con todo el bandón ¡Véjense! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se deslumbra el futuro musical en nuestra entidad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se deslumbra el futuro musical? ¿Cómo se deslumbra el futuro musical en nuestra entidad? Pero creo que estamos en un buen momento para tomar a estos personajes como los Atómicos, como Lion Knight, como la Riquita, como el Jam Gorilla para de verdad darles el peso en la escena que tienen y permitir que haya en la escena nueva, en los que están entrando, pues que haya parámetros a los cuales seguir porque no venimos de la nada. Y a mí, para mí, todas estas bandas son la resistencia dentro de la escena local en Mérida y ahorita hay un montón de fusiones, un montón de cosas, hay un montón de gente que está tratando de hacerlo. Y no quiero que nos vuelva a pasar cada cinco o diez años que salen un chingo de bandas y salen un montón de gente con talento y acaban en Tijuana, en el DF, en Veracruz, en Miami, en Alemania o en otros lados y se nos van los talentos de aquí porque no hay para donde crecer. Creo que estamos en un buen momento para, si no se ve un futuro, por lo menos sí, para construirlo, ¿no? Para decir, vamos a hacer ya una industria musical, ¿no? Y lo que también ya la escena de rock que tiene tanto, por el amor de Dios, hay que hacer algo con ella y hay que sacarla, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde te pueden localizar a la banda para que puedan observar videos, en las canciones, en las rolas? ¿Cómo podemos comunicarse con ustedes para algún evento, etcétera? En todas las redes estamos con Milán Buenfil, la Chancin Tropical, estamos en Facebook, estamos, creo que tenemos un Twitter también, que lo maneja nuestra representante, Sandra Gallo. Estamos en Instagram, tenemos Instagram, tenemos YouTube, también tenemos un canal de YouTube donde pueden ver, hay dos videos que ya hemos hecho y dos videos que vamos a estar haciendo. Estamos en el Spotify, también con el disco Cabezas de Cochino y todo lo que vayamos a estar haciendo de Tropicalíptica, vamos a estar en esas plataformas. En todos lados estamos con Milán Buenfil y la Chancin Tropicalíptica. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Bueno, agradecer tu tiempo Emiliano antes del inicio de este evento y pues algo que quieras comentar que tú quieras comentar a la banda No, pues muchas gracias a ti que siempre andas en estos menesteres haciendo lo que te toca de tu chamba haciendo visible lo que está sucediendo porque todo eso es lo que genera y lo que crea escena y pues mandaría un mensaje así a la escena una vez más, es decir, hay que unirnos y hay que crear esta escena tanto los productores como en los lugares donde se escucha rock los músicos los representantes, los managers hay que empezar ya a generar más que hacia adentro, porque pues aquí sabemos que existimos y que tenemos una escena hay que ver la manera de hacer que se nos vea afuera de aquí, hay que tratar de que nuestras bandas vayan y nos representen en todos lados creo que estamos en ese momento y habría que empezar a tener esa búsqueda pienso yo, mínimamente bueno pues entonces hoy disfrutaremos de Emiliano Buenfil y la chancil tropical, gracias aquí vamos a estar, gracias hermano vamos a estar vamos a estar vamos a estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!